Saludos amigos de Nación.com, vamos a dar inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar de la serie entre el Deportivo Zapriza y el Tigres de México. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, la pregunta es clara, muy fácil. ¿Pasa el Zapriza o no pasa el Deportivo Zapriza en esta serie de octavos de final? Steven, saludo para usted, para todos los amigos de Nación.com. Buen tema, verdad, se las trae. Siempre nos gusta hablar de este tipo de torneos bonitos internacionales. Yo creo que el Zapriza tiene para sacar esta serie. Tiene para sacar esta serie. No, 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 no. ¿Tiene para sacar esta serie? No. ¿Pasa Zapriza o no pasa Zapriza? No hay, aquí no hay blanco, no hay grises, blanco o negro. Pero Steven, yo creo que en ese panorama, si me lo pone, creo que la ventaja que sacó el Zapriza aquí puede pesarle para que saque esta serie. Así que creo que el cuadro morado podría avanzar a la siguiente. ¿Podría o avanza? Steven, marca presión, ¿me tiene? No, creo que avanza el Zapriza porque si bien al inicio decía que no le veía futuro, creo que esos Nación Deportiva lo hicimos cuando Vladimir Quesada estaba al frente y tal vez no le veía la actitud y el carácter que sí veo ahora en jugadores. Porque lo único que cambia del equipo de Vladimir, obviamente más allá del tema táctica y todo, es el técnico, ¿verdad? Es Walter porque el equipo, los jugadores son básicamente los mismos. Yo creo, Steven, que hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, Vladimir en ese momento, ¿verdad? No tenía a Rubílio Castillo, no tenía a John Jairo Ruiz, no tenía a Randa Leal. Ahora Walter tiene a los tres. Había inconstancia en los resultados de a veces sí, a veces no. Ahora los resultados respaldan totalmente al Zapriza, salvo la derrota de dos por uno contra Limón. Pero yo creo que esa está presupuestada para siempre para Zapriza. Ir a Limón es un dolor de cabeza y más si vas con un equipo alternativo. Y más con un arbitraje malo. Sí, totalmente. Pésimo. Se mete después, Steven, el Zapriza, si bien Tigres acá tuvo la pelota, pero yo vi jugadores con personalidad, mostrándose experiencia, volaños, valorantes. Yo creo, Steven, que por eso he cambiado de su nación deportiva al panorama actual y sí veo un Zapriza perfectamente saliendo con un 1-1, un 0-0 o un triunfo, dependiendo de cómo se ve el resultado y el partido, sí lo veo, sí veo al Zapriza haciendo esta hazaña. Yo, antes del partido, mencionábamos que a mí me preocupaba que el Zapriza pudiera salir goleado de Tibás, ¿verdad? Por el estilo de juego de Walter. No sale goleado porque Aaron Cruz tiene un buen partido, porque el equipo tiene personalidad y plantean algo un poco distinto a lo que yo esperaba, que era al estilo de Walter. Sí renunciaron un poquito a ese estilo que ha pregonado Walter. En México yo sí lo veo complicado para el Zapriza, ¿verdad? No digo que Zapriza no va a ir y de fijo va a perder y no tiene la más mínima posibilidad. No, el resultado le da opciones al Zapriza, ¿verdad? El resultado del primer partido. Si yo tuviera que apostar, le aposto a Tigres, ¿verdad? Porque es un equipo muy pesado, es un equipo que tiene jugadores de mucho peso. Sí, pero esos jugadores perdieron. Exacto, esos jugadores perdieron aquí. No implica que Zapriza no pueda perder. Yo creo que Tigres tiene la capacidad de hacerle dos goles al Zapriza y dejar su marco en cero. No digo que Zapriza no tiene la mínima opción, ¿verdad? Si antes de la serie lo veía 100% para Tigres, y ahora lo veo 70-30, puede ser, para Tigres, ¿verdad? Por el resultado del primer partido. Pero sí sigue viendo a Tigres. Pero sí veo a Tigres como el equipo que clasifica. Es un equipo muy fuerte, lo hemos visto en el fútbol mexicano. Recientes visitas de equipos costarricenses. Es el líder. Es el líder. Recientes visitas de equipos costarricenses allá no han sido fáciles, ¿verdad? Lo repasábamos ahora. El herediano fue tres veces, empató un partido y terminó perdiendo otros dos. Uno por goleada 3-0 con Hernán Mefor en el banquillo, un 3-1 con Jafet Sotón en el banquillo, y un 0-0 con Odir Yaquez en un partido donde sí juega Guiñac, ¿verdad? De titular. Es el único partido contra un equipo que no sea de México o de la MLS en el que ha jugado Guiñac en CONCACAP desde el 2015, que fue contra el herediano. Guiñac yo no creo que juegue tampoco contra Zapriza. Y el equipo de Tigres, obviamente, necesitaría un jugador de esos, pero tiene otros recursos. Totalmente. También hay un aspecto muy importante que, por ejemplo, yo sé que el discurso no juega, pero ¿cómo ayuda? Es que es importante. El autoconvencimiento es muy importante. Y creo que Walter lo ha trabajado muy bien en Zapriza, porque empezando por él, en la conferencia de prensa, antes del partido contra Tigres, después de la conferencia de prensa, después del partido contra Limón, está convencido de que puede sacar esta serie y los jugadores también. Y yo creo que esa cuota que está dando Walter Centeno en el Zapriza es la que no daba ni Carlos Watson, ni tampoco Vladimir Quesada. Y por eso, ambos técnicos no pudieron tampoco avanzar en CONCACAP. Y es que, por ejemplo, el estilo de Walter es un estilo similar también al de Hernán Medford, ¿verdad? Son de esos técnicos que uno les dice agrandados, ¿verdad? Pero es que son de ellos que ellos se la creen, ¿verdad? Agrandados en el buen sentido, de que ellos no se achican contra nadie, no se sienten menos que nadie, que tuvieron carreras muy importantes a nivel internacional, que hicieron cosas muy importantes dentro de la cancha. Entonces, ahora como técnicos, ellos no le tienen miedo a nadie. Obviamente pueden perder o ganar un partido porque es fútbol, pero a la hora del discurso, yo creo que en ese aspecto sí ganan muchos de los jugadores. Y por eso le digo, Steven, que yo creo que el que no, el jugador de Zapriza, que no pensara que pudiera sacar esta serie y no viajaba, así de sencillo, no entraba en convocatoria con Walter Centeno. Y usted revisa los nombres y los discursos que han dado después de ese partido hasta hoy, precisamente, y usted ve que están convencidos en que sí pueden sacar esa serie. Yo creo que ese nivel en el deporte mental juega muchísimo. Y yo creo que podría ser la clave para que el Zapriza se traiga una clasificación. Imagínese lo que significaría este golpe para el fútbol mexicano, que el líder, el mejor equipo de la Liga MX, quede eliminado a manos de un equipo de Costa Rica, ¿verdad? Un equipo de Costa Rica que tiene, obviamente, mucha historia como el Deportivo Zapriza, pero sería un golpe muy duro para el fútbol mexicano, que, obviamente, ellos se sienten muy superiores al fútbol de Costa Rica. Y que son superiores. Sí, sí. Y, de hecho, lo catalogaban como una vergüenza, la derrota de Tigres contra el Deportivo Zapriza de la semana anterior. Si nos ponemos a ver el aspecto económico en cuanto a individualidades, pues sí, ¿verdad? Pero esto es fútbol. Y eso es lo bonito de un deporte como este, que usted ve que el Girona, por ejemplo, le gana al Real Madrid en el Santiago Bernabéu dos por uno y uno no creería, o sea, ni por la mente le pasaría a uno que el Girona pueda lograr un triunfo contra el poderoso Real Madrid en su propia casa. Bueno, eso es parte de lo que puede darse en esta serie con Kaká. Sí, bueno, Daniel dice que pasa el equipo del Deportivo Zapriza. Yo considero que Tigres será el equipo que avance a la siguiente ronda. Usted nos puede dejar sus comentarios y también encontrar más información de este partido en Nación.com.